En medio de la angustia y la desesperación por la llegada de un huracán, hay pocos hombres más capaces que John Morales de guiar y preparar a millones de personas para este tipo de desastres naturales. Meteorólogo jefe de NBC, Morales lleva más de 30 años prediciendo el impacto de huracanes, pero en esta entrevista exclusiva con Noticias Telemundo nos dijo que el paso de Irma será algo que él jamás olvidará. El nivel de alarma en mi ser se elevó al nivel más alto que yo he tenido desde hace 25 años con el huracán Andrew y así lo refleja en televisión. John Morales lleva 33 años pronosticando los ciclones del trópico. Su ecuanimidad y credibilidad lo han consagrado como uno de los más reconocidos meteorólogos de Estados Unidos. Típicamente, José, yo no me alarmo ni me altero a menos de que surja una situación que es una amenaza real y sumamente peligrosa. Y ese fue el caso aquí. Estamos hablando de la posibilidad de un huracán de categoría 4 o 5 impactando directamente una zona densamente poblada. La gente no está acostumbrada a verme así. Pero en esta situación ese nivel de alarma era necesario. John, vemos la destrucción por doquier. El sur de la Florida, el sureste de la Florida, se salvó de uno mucho peor. No te puedo explicar. No te puedo explicar lo peor que pudo haber sido esta situación si hubiese llegado de categoría 4, digamos, acá con la marejada ciclónica. Esa marejada ciclónica, la cual muy famosamente estuvimos cubriendo juntos en el aire cuando estabas en el área de Brickle. ¿Cuánto más vamos a estar con estas condiciones y va a empeorar? Mire, esto va a continuar y va a empeorar las condiciones del viento en Miami-Dade hasta 100 millas por hora. 9 de cada 10 personas que mueren en un huracán se ahogan con agua de mar en la marejada ciclónica. Además, es la razón que se le pide al público a desalojar todo lugar costero por el peligro de que esa marejada ciclónica sea tan profunda que nadie lo pueda sobrevivir. Eso pudo haber sido, te imaginas, 10, 14 pies, o sea, estamos hablando 4 metros de agua por encima del suelo. El agua nada más, el daño que hubiese hecho a Miami Beach, al corazón de la ciudad de Miami, al área de Brickle, eso es agua nada más. El viento, un viento sostenido de 150 millas por hora, por ejemplo, hace un destrozo enorme. ¿Cómo ustedes pronostican, por ejemplo, por dónde va un huracán? En términos de trayectoria, nos estamos poniendo bastante exactos. Donde no se sabe mucho todavía es en términos de intensidad. A veces estas cosas de la nada se convierten en un monstruo o de un monstruo se convierten en la nada. Y en el caso de Irma, nunca ha habido un huracán con la fuerza de Irma que haya durado tanto a ese nivel de intensidad en todo el mundo. ¿Vamos a ver más Harveys, más Irmas? Bueno, este año está por verse, ¿no? El año ha sido muy activo, el 2017. Hacia el futuro, más allá, mira, la señal del cambio climático es que, aunque tal vez no sean más frecuentes los huracanes, los que sí se formen van a ser más intensos y más peligrosos. O sea, que más Harveys y más Irmas definitivamente están en el potencial de lo que pudiéramos ver en el futuro. ¿Por qué? ¿Qué estamos viendo, John? A mí me parece que en la última una o dos décadas estamos viendo huracanes que se fortalecen con mayor rapidez. Eso es consistente con un mundo donde la atmósfera se calienta. O sea, el cambio climático, calentamiento global, las señales de ese fenómeno son consistentes con huracanes que se fortalecen con mayor rapidez y creo que eso es parte de lo que está ocurriendo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando hay un sistema que esté acechando las costas, uno nunca sabe qué tan fuerte se puede poner. Y el público tiene que prepararse para lo peor y esperar que no suceda. Pero a mí me parece que las amenazas van a ser mayores. Es esa preocupación la que hace a Morales implorarle a la gente a tomar acción cuando el peligro es inminente. También hubo un momento muy crucial donde yo me paré en cámara y le dije a la gente, si usted está sentado en los callos viendo esta transmisión, ¿qué rayos está haciendo usted en estos momentos? Usted tiene que levantarse de ahí y tiene que salir de ahí si quiere salvar su vida. Y así mismo lo transmití como un regaño prácticamente. Esa franqueza hace que tanto en redes sociales como en personas, sus fieles seguidores como este joven que se nos acercó, le agradezcan de corazón su gran trabajo. Eso es el señor que vino a decirte a ti, gracias. Eso no le puede ponerlo en un preso. No, eso significa tanto para mí. Para mí también. Significa tanto para mí, especialmente, o sea, ya he tenido ocasiones después de Irma en que la gente, hay alguien en los callos, por ejemplo, que me escribió por Facebook y me dijo que no fue hasta que yo dije que qué rayos hace usted sentado ahí, usted tiene que salirse de los callos, que no fue hasta que yo dije eso, que ellos se levantaron como familia y dijeron voy a salir. Y me dijeron en Facebook que ellos piensan que yo les salvé la vida. ¿Cómo usted siente con eso? Dime la verdad, de corazón a corazón. O sea, es una cosa bien importante para mí saber que mi mensaje ha llegado y que el público se ha sentido que está salvaguardado por ese mensaje. Así que para mí es bien importante y es muy lindo recibir ese tipo de gracias. Gracias. ...más fuertes nunca tocó la isla. Sin embargo, antes de llegar aquí, Irma destruyó estructuras en la isla de Antigua, en San Martín y San Martín.